TIGRES Me gustó la forma en que respondieron todos los jugadores de Tigres. El resultado no se dio, pero el resultado sigue acá en 90 minutos. No desmerecieron en nada. Y obviamente ellos ya ganaron kilometraje en su vida profesional y eso nos da gusto. Yo creo que eso depende de los jugadores y yo los veo muy comprometidos y sobre todo con la tranquilidad de que en ningún momento se vieron menos que el equipo de Chile. Como ustedes lo pueden haber constatado, probablemente con más edad, pero no con mejor sistema de juego. Lo superamos en grandes lapsos del partido. Ellos hicieron unos cambios en el segundo tiempo. Empezamos a perder más el balón de lo que acostumbra este equipo, porque este equipo está basado en tener la pelota. Y la perdíamos muy fácil en el segundo tiempo, pero yo creo que todos ahí están muy conscientes de que se puede remontar. Yo creo que la afición está muy consciente de que el Club Tigres está en un proceso ascendente, está en un proceso donde nosotros lo que queremos es estabilizar y hacer sólido todo el andamiaje del club. Y para eso necesitamos jugadores confiables. Y yo creo que estos jugadores que fueron a Chile son confiables y van a trabajar bien para el futuro de Tigres. Gracias. No salimos conformes, la idea era salir por un buen resultado. Venimos con derrota, pero como le he dicho, no ha acabado. El jueves es el de vuelta y esperemos remontarnos. Contento por el funcionamiento, hay que ser realistas también. El primer tiempo jugamos creo que muy bien. El segundo bajamos la intensidad y creo que fue la que aprovecharon ellos, pero en sí el funcionamiento, bueno, regular, tenemos que mejorar cosas como todo, pero la verdad la disposición, la entrega, la actitud de cada uno de nosotros creo que fue muy buena. Claro, claro que se puede remontar, hay que pensar positivo. Estamos conscientes de que es complicado, pero claro que se puede. Claro, digo, las críticas siempre va a haber buenas, malas, de todo, pero creo que eso lo dejamos afuera. Hicimos nuestro trabajo, Ricardo sale un poco, lógico, a veces contento, a veces molesto, pero tenemos que mejorar bastantes cosas para poder remontar. Sé regular todo el tiempo, así como lo externó Ricardo, la verdad, porque el segundo tiempo dejamos de tener la pelota, perdimos muchos balones que en el primer tiempo no habíamos hecho y eso fue lo que ellos tomaron. No, no lo habíamos. No, no lo habíamos.